No les hace nada, güey Uh, uh Espero que no me tuercen, güey, porque si me tuercen por acá ya fui Ah, tenía que rematarla, güey La neta, tenía que rematarla, güey ¡Sé cuatro! ¡No mames, güey! ¡Ay, Dios! ¡Y mi arma no dispara! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo, güey! O sea, no le... ¡Es que no mames, güey! ¡Las pinches balas no les están haciendo nada, güey! ¡Quédate quieto, carnal! ¡Ay, no mames, que faltaban dos! ¿Qué dices? ¿Y dónde está, güey? ¿Quién sabe, güey? Vamos, 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 vamos También, güey, la de Monster Hunter, güey Esa de Monster Hunter ya la vi toda completa también, güey No sé si vayan a sacar otra temporada, la neta, güey ¿Sabe? ¡Pum, perros! ¡Ah, güey! ¡Pum! ¿Por qué nadie está cubriendo la bomba, güey? ¡Por qué nadie está cubriendo la bomba, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo nunca dije eso, güey! Cabras a la mar Pero sincero Tal vez un poco tosco Pero acaricio Busca por dentro amor No me la creo No me la creo No ¡Suscríbete! 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 ¡Pero por qué no fuèrean, cabrón! ¡Ay, madre mía, no! ¡No, no mames, no se puede, güey! ¡No, no se puede, güey! ¡No, güey, no se puede, güey! Hehehe ! OH OH OH! OOHH! AHAHAHAHAHAHAHA ¡Suscríbete! Ya ven, era lo que les decía Era lo que yo les decía ¿Ven? Y otra vez volvió a pasar lo mismo, güey Le aviento el hacha, güey Y gira, güey En ese 3, güey ¡Suscríbete!